Niña hermosa Vas creciendo como gota de roción Por las noches y el sereno Y lo fresco de aquel río Bella alborada y brillante Amanecer Aquel brillo de rocío En tus ojos puedo ver Y las aguas de aquel río Entre rocas jugueteando veo correr Radiante y hermoso se ve el nuevo día Y en tus lindos ojos se ve la alegría Tu bella sonrisa linda se refleja En las bellas aguas de aquel manantial Y la fresca brisa con fragante aroma De flores y rosas Suave te acaricia Niña angelical Quince primaveras niña hermosa Ya han pasado Tu cuerpo de niña linda En todo este tiempo Ha ido cambiando Día tras día y en cada amanecer Hoy tu cuerpo lindo y hermoso Se ha transformado Por la mano de Dios diseñado Y esto todo mundo lo puede ver Tus ojos lindos que nunca escondes Y siempre los dejas ver De tus labios la bella sonrisa Y de tu cabello que suave acaricia La tierna piel de aquel rostro De tan linda y joven mujer Hoy el primer paso de tu vida Niña consentida Ya lo has dado Linda y hermosa a tus quince Como princesa hoy has llegado Pero antes de que tu segundo paso Vayas a iniciar Mucho debes de aprender De los consejos que tus padres te den Los debes de escuchar Y nunca debes desobedecer Algo te quiero platicar Y un consejo te quiero dar La vida tiene dos caminos Uno bueno y uno malo Si no sabes el bueno Muy fácil te puedes equivocar Por eso siempre antes A tus padres debes de preguntar Y con amor y cariño El buen camino te van a enseñar Y por todo el mundo Podrás caminar De todo lo hermoso de la vida Podrás disfrutar Y de nuevo feliz y contenta Con tus padres a tu casa Podrás regresar Radiante y hermoso Se ve el nuevo día Y en tus lindos ojos Se ve la alegría Tu bella sonrisa Linda se refleja En las bellas aguas De aquel manantial Y la fresca brisa Con fragante aroma De flores y rosas Suave te acaricia Niña angelical